Estamos dormidos, parece. Muy temprano, ¿no? Estaba fresquito esta mañana. ¿Están contentos de estar en la casa esta mañana? Vamos a dar comienzo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Una mañana más, Señor, que estamos en tu casa, Señor Jesús. Reunidos, Señor, para adorar tu nombre, Señor Jesús. Para exaltarte, Señor. Para contemplar tu presencia en esta mañana. Sabemos que tú, Señor, nos vas a hablar, Señor, en esta mañana. Tú nos vas a impartir, Señor, en esta mañana. Y tu palabra, Señor, irrumpirá nuestros corazones, Señor Jesús. Saldremos de este lugar, Señor, renovados, transformados, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, como cuerpo, Señor, adorar tu nombre, elevar tu nombre en alto en esta mañana, Señor Jesús. Padre, Señor, todo cansancio, Señor, todo estupor en esta mañana, distracción se va de este lugar, Señor. Y la llama de tu espíritu, Señor, comienza, Señor, a ser elevada en esta mañana. La llama de tu presencia, Señor, comienza a encenderse en esta mañana, papá. Tú nos despiertas, Señor, tú nos activas, Señor, y nos alineas, Señor, a tu corazón, a la frecuencia correcta, papá. Señor Jesús, para que esta mañana, Señor, seamos elevados, Señor. Seamos, Señor, elevados a las alturas para poder contemplarte, para poder, Señor, entrar en el lenguaje, Señor. Es el lenguaje de reino, papá. Para poder ser entendido, Señor, de lo que tú quieres hacer en esta mañana, papá. Por eso, Señor, ahora nuestro espíritu se despierta. Nuestro espíritu se activa, Señor Jesús. Toda sordera espiritual ahora se activa, papá. Tú nos estás llamando, tú nos estás llamando. Hay cosas poderosas que vienen por delante. Y somos parte, Señor, somos parte. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Y hoy ponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tú vengas, Señor, y hagas con nosotros como tú quieras, Señor. Llénanos, restáuranos, renuévanos, Señor Jesús. Padre, te damos toda, toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Señor. Que este lugar se cargue. Que este lugar se cargue de tu presencia, precioso Jesús. Vamos, comienza a adorarlo ahí donde está. Padre, Señor Jesús. Que este lugar se cargue de tu esencia, de tu presencia, papá. Llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos, 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 llénanos. Precioso Jesús, precioso Jesús. Que la alabanza en esta mañana, Señor, irrumpa los aires de la atmósfera. Que los cielos en la casa abran, se abran, se abran. Que los cielos en la casa se abran en esta mañana, papá. Señor Jesús, métenos en los ríos de tu presencia. Métenos en los ríos, en los caudales de tu presencia. Oh, santo eres, espíritu. Santo eres, espíritu. Te invito a que comiences a darle palmas ahí donde estás. Vamos a recibirlo a Él en esta mañana, con alegría, con gozo. Vamos a activarlos en esta mañana. Vamos a encender nuestra alabanza. Nuestra alabanza hoy se despierta. Nuestra voz hoy se despierta, se despierta, se despierta. Y nuestras palmas suben, suben, suben. Vamos, sube tus palmas, sube tus palmas, comienza a adorarlo. Te exaltamos Rey, te exaltamos Rey, todopoderoso. Vamos, 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 vamos. Que este lugar se encargue de tu alabanza. ¡Eh! 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 Vamos, provoca su presencia. Provoca su presencia. Venga. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 Amado, Amado. Toda la tierra. Toda la tierra se acerca al Rey. Se acerca el rey Se escuchan la fiesta Se escuchan trompetas Se escuchan tambores Preparando el lugar Se escucha la reina Ya viene el rey Y toda su amada Esperando por él Se escuchan con palmas Con gritos de júdilo Ya viene el rey Maranatha el rey Con el yo voy a danzar Con el yo voy a cantar Con el voy a celebrar Maranatha el rey de majestad Con el yo voy a danzar Con el yo voy a cantar Con el voy a celebrar Maranatha el rey de majestad Con el yo voy a cantar Con el yo voy a cantar Con el voy a celebrar Maranatha el rey de majestad Con el yo voy a cantar Con el yo voy a cantar Con el yo voy a cantar Con el voy a celebrar Maranatha el rey de majestad Maranatha el rey de majestad Vamos a celebrar Maranatha el rey de majestad Yo nacido en toda la tierra Se acerca el rey, se acerca el rey Se escucha la fiesta, se escucha el trompeta Se escuchan tambores preparando el lugar Se escucha la rey, ya viene el rey Y toda su amada, esperando por él Se escuchan con palmas, y un grito de júbilo bien fuerte Y un grito de júbilo, ahí viene el rey Maranata el rey Con él yo voy a danzar Con él yo voy a cantar Con él voy a celebrar Maranata el rey de majestad Con él yo voy a danzar Con él yo voy a cantar Con él voy a celebrar Maranata el rey de majestad Con él yo voy a cantar Con él voy a celebrar Maranata el rey de majestad Con él yo voy a danzar Con él yo voy a cantar Con él voy a celebrar Maranata el rey de majestad Maranata el rey de majestad Nos aplaude, aplaude de suerte Se despierta y me sea en esta mañana Nos despertamos, papá Y danzamos para ti Danzamos para ti Danzamos para ti Con el sol voy a danzar Con el sol voy a cantar Con el sol voy a celebrar Para tratar el rey de la amistad Con el sol voy a danzar Con el sol voy a cantar Con el voy a celebrar Maraná caribe, majez Maraná caribe, majez Maraná caribe, majez Un poderoso, grande victorioso La tierra es el estrado de tus pies Grande poderoso, grande victorioso La tierra es el estrado de tus pies Grande poderoso, grande victorioso La tierra es el estrado de tus pies Y juntos declaramos, levanto Levanto mi cabeza al ver al rey Al rey de gloria y su poder Celebraré 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 Levanto mi cabeza al rey de gloria y su poder Celebraré 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 Un grande poderoso, grande victorioso La tierra es el estrado de tu pie Grande poderoso, grande victorioso La tierra es el estrado de tus pies Vamos a levantar palmas al cielo Vamos a levantar palmas al cielo Con todo yo me gozaré Con todo yo me gozaré En su presencia Grande y grande poderoso Grande victorioso La tierra es el estado de tus pies Desde el norte hacia el sur Grande y poderoso Grande victorioso La tierra es el estado de tus pies Desde el último Levanto mi cabeza a ver al Rey Celebraré Celebraré Levanto mi cabeza Celebraré Al Rey de gloria Su presencia está en la casa Su presencia está en la casa Papá 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 está en la casa Levanto mi cabeza Salve al Rey Salve al Rey Al Rey de gloria Su poder Celebraré 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 Quiero escuchar el grito Su presencia está en la casa Su presencia está en la casa Su presencia está en la casa Goza 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 Nosotras voces Declaramos Papá está la casa Papá está en la casa Papá está en la casa Con él voy a danzar Papá está en la casa Papá está en la casa Papá está en la casa Con él voy a danzar Una vez más Papá está en la casa Papá está en la casa Papá está en la casa Y cuando se posan en su presencia Arriba, 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 arriba Un, dos, tres Papá está en la casa Papá está en la casa Papá está en la casa Con él voy a danzar Papá está en la casa Papá está en la casa Papá está en la casa Con él En un fuerte grito de júbilo al rey Vamos a tener un grito de júbilo al rey Papá está en la casa Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Y juntos dejáramos solo Todo se consume hoy aquí En tu altar Todos dejaron su perdón y aquí En tu altar Todos dejaron su perdón y aquí En tu altar En tu altar Todos dejaron su perdón y aquí En tu altar Vamos, levanta tus palmas en alto Enciende tu altar en esta mañana ¡Vamos! Declara, exaltamos al que vive Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Hoy te levantamos un altar Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Hoy te levantamos un altar Exaltamos un altar Exaltamos al que vivo está Exaltamos al que vivo está Coronado en gloria y majestad Hoy te levantamos un altar Hoy te levantamos un altar Exaltamos un altar Exaltamos un altar Exaltamos un altar En gloria y majestad En gloria y majestad Exaltamos un altar Y cuando le mandan gritos Yo no sé, no, tú me voy a vivir en tu alma Yo no sé, no, tú me voy a vivir en tu alma Levante sus manos al cielo Porque hay un gran ambiente hoy en la casa Y en el nombre que es, sobre todo nombre Padre Sabemos que los cielos ya están abiertos Padre Que tu presencia reina sobre la casa Que tu presencia reina sobre cada familia Que tu presencia reina a un Señor donde nos están mirando Por eso es que declaramos el gozo del Espíritu En esta hora Padre En esta hora Padre Tú despiertas nuestra conciencia Para buscar tu rostro Papá Pero para disfrutar de las cosas que has puesto delante de tu mesa Para que tus hijos disfrutemos En el nombre que es, sobre todo nombre Si hay algo Padre Que debe ser consumido Padre Que sea consumido en esta mañana En el nombre que es, sobre todo nombre Si hay algo Padre Que tiene que ser quitado y perfeccionado en nosotros Que sea en esta mañana Papá Padre Padre todo lo que nos detenía Espíritu Santo Todo lo que nos estancaba Espíritu Santo Todo lo que nos entristecía Espíritu Santo Hoy declaramos que es arrancado Espíritu Santo Y que comenzamos a disfrutar de la plenitud de tu presencia Que comenzamos a disfrutar de la plenitud Señor De la obra de la cruz Señor Que nos hizo libres por completo Que nos hizo sanos por completo Que nos hizo entrar en el gozo de la salvación por completo Hoy declaramos que no quedan cosas a medias Sino que todo está completo en tu presencia Que todo está completo en tu persona En el nombre que es, sobre todo nombre Lo creemos, lo creemos, lo creemos Y lo tomamos para nuestra vida Padre Por eso levantamos gritos de libertad Por eso levantamos gritos de libertad Porque somos libres Libres para adorarnos Cuantos son libres Vamos, vamos Cuantos son gozosos por él Entonces como somos todos libres Vamos a celebrar Arriba, arriba Un, dos, tres Vamos, vamos La banda divisa se cuina Mientras yo Tiene todo ser consumado Todo es yo Me voy a ir Me voy a ir Cuando llego tu demonias Y en mi Dios Vamos, vamos, aplaudale, aplaudale, aplaudale En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por un momento cierre sus ojos Y disponga sus manos como si fuese a recibir algo Y cárguese de su presencia por un momento Que sea Él Que se imparta sobre su vida Y usted entre en todo lo que Él desea Para esta temporada Cárguese de su presencia Adórelo, adórelo Ahí por un momento más Dele gracias, pero adórelo, adórelo Hónrelo, hónrelo con las palabras correctas Hónrelo, hónrelo, hónrelo Hónrelo, hónrelo Hónrelo con sus palabras Hónrelo, hónrelo Es su presencia la que hoy está en la casa Hónrelo, hónrelo Hónrelo, hónrelo Hónrelo, hónrelo Hónrelo, te honramos Señor Jesús Te honramos Padre Que tu presencia Señor hoy Señor nos invada por completo Señor Jesús La disposición de nuestro corazón Señor Jesús Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Declaramos que el cielo se manifiesta Que lo eterno se establece hoy Señor en la casa Lo eterno, lo eterno, lo eterno Te amamos Santo Te amamos 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 Y alzaré en mis ojos a los montes, a los montes. Alzaré en mis ojos a los montes. Mi socorro viene, no se dormirá. 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 Aleluya. 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 No se dormirá el que me guarda. ¡Vamos, díganselo bien fuerte! No se dormirá el que me guarda. 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 En el nombre de Jesús honramos y glorificamos tu nombre. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar. Si alguno está sorprendido de verme acá, imagínense cómo estoy yo, así que tenga mi paciencia. Bueno, voy a pasar a algunos anuncios que me pasó acá recién ahí Dani, para que nos recordemos que el 30 de este mes está Josué en Cenillosa, así que ya sabemos, los varones, estamos todos convocados, y el que no tengan que ir, que levante la mano, que de alguna forma nos vamos a organizar para poder llegar. Amén. ¡Vamos, Josué, vamos! Porque ahora tengo que anunciar a las Déboras, y si no siempre nos dejan, nos tapan. El 22 del 10 están Déboras, así que también es un buen momento para que las mujeres de esta casa sigan siendo equipadas. Recordarles también que atrás está la revista Jaquet, que la verdad que está muy interesante, trata temas muy buenos para, creo que para todas las edades, así que no solamente sea una oportunidad de bendecirnos a nosotros, sino por ahí de bendecir a alguien más. Amén. Recordemos también que este lunes va a estar con nosotros Lea Posada, así que no lo podemos perder, cada vez que viene Leo queda el desparramo acá adentro, así que aprovechemos. Y el 17 de septiembre está la Feria de Emprendedores, en la EPET 8, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 18. Y hay liquidación de buzos, Leti. Liquidación de buzos. Bueno, me voy a presentar para el que no me conoce, mi nombre es Oscar, Oscar Figueroa. Por allá atrás está mi esposa, mis hijos. Estoy agradecido, emocionado y honrado de estar acá. Hace unos años. Soy un hombre eternamente agradecido de Dios. Hace unos años, en esta misma época, llegué a esta casa con mi familia y al día que crucé la puerta nunca más fui el mismo. Nunca más fui la misma persona. En esta casa fui transformado, sanado y sobre todas las cosas dimensionado. Hoy, después de 5 o 6 años, estamos al frente del Ministerio de los Empresarios y tenemos nuestra empresa. Así que soy honrado y bendecido de estar en este lugar. Por eso honro y quiero saludar a mis apóstoles que también están haciendo que esta casa se expanda, que extienda sus estacas. Así que los cubrimos también a ellos y a la distancia los bendecimos, los guardamos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas. Y en esta mañana, quiero hablarles un poquito y siendo consecuente y un poco preocupado de saber qué hablar, ¿no? De repente, anoche, velando, el Señor me recordó que estamos en septiembre, que es el mes de la primavera. Pero además hay algo más que es importante para nosotros, que es el mes de la familia. Y para todos los hijos de MSA, no puede ser un mes más, tiene que ser un mes especial, porque acá estamos llenos de familias. Mi familia, como les decía, somos 5, estamos próximos a cumplir 20 años de casado con mi esposa, y en este lugar fuimos dimensionados. Llegamos a esta casa con muchas cuestiones sin resolver, con muchas dudas, con muchos cuestionamientos hacia Dios, y hoy estamos afianzados en Dios, y estamos disfrutando y viviendo algo que Dios tenía preparado para nosotros y nosotros no lo sabíamos. Dios, de repente, en un tiempo suelta palabra en esta casa para que los hijos podamos entrar en un sueño que era de Él. Nosotros como seres humanos tenemos muchas limitaciones, y hasta a veces nos autolimitamos, porque nos vemos a nosotros, pero es porque no hemos logrado ver, o no hemos logrado entender, quiénes somos realmente para Dios. Y yo les quiero confesar que el día que yo entendí que a mí se me reveló que yo era un hijo de Dios, yo me agrandé, yo me agrandé, yo no pasaba por la puerta, porque habían cosas que dejaron de ser imposibles para mí. Muchas cosas dejaron de ser imposibles. En ese entonces solamente me preocupaba por mi casa, por sostener mi casa, y porque no faltara nada. Y hoy el Señor nos dimensionó, y no solamente sostenemos nuestra casa, sino que 13 familias más. ¿Sí? Obviamente que siempre dije que las cuestiones de Dios no son un cuento, ¿sí? Que hay cosas que dar, que hay cosas que soltar, que hay sacrificio que entregar, que hay esfuerzo, hay lágrimas, hay sufrimiento. Pero ¿quién no estaría dispuesto a pasar por todo eso cuando no tenemos en claro que la victoria la tenemos asegurada? Yo soy un ejemplo, se los quiero decir, de que con Dios se puede. No vengo de una casa bien formada, de muy chico perdí a mi padre, me crié con una familia que no eran mis padres, y a muy temprana edad dejé la casa de mis padres. Emprendí mi vida, ya conociendo a mi esposa y quien era mi novia, y de a poco fuimos saliendo adelante. Después de casarme con mi esposa, Dios, sin yo conocerlo, comenzó a ser fiel al pacto que nosotros habíamos hecho, aún sin conocerlo. Y Dios nos comenzó a abrir puertas. ¿Sí? Y empezamos a vivir quizás un sueño para los dos. Llegó nuestros hijos, llegó Sophie, llegó nuestra casa, llegó Tomás. Y Dios, de alguna forma, nos empezó como a rodear. Yo por mucho tiempo trabajé en el campo. Y un día en el campo, estando a 300 kilómetros de acá, en el medio de la nada, solo, sin siquiera teléfono, porque en esa época no había ni internet, no existía, llega un chico de Cipolletti y me presenta a Jesucristo. Y en ese lugar, en medio de la nada, yo recibí al Señor. Y ese mismo día, llamé a mi esposa y le dije, cuando vuelva a casa, quiero que busquemos a Dios. Y esa fue una decisión, y fue la primera decisión que empezó a cambiar nuestras vidas. Pero lo que les quiero decir es que a lo largo de las Escrituras, y repasando un poco el Génesis, nosotros hoy debemos estar convencidos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y que creó un Edén que creó al hombre y a la mujer, y que le dijo que, y les dio la orden, y les dio autoridad para que gobernaran, y se juzgaran sobre la tierra, sobre las bestias. ¿Sí? Sabemos que también hubo un tiempo donde la maldad en la tierra fue muy abundante, fue mucha, y Dios tuvo que traer un juicio sobre la tierra. Pero antes de traer un juicio sobre la tierra, Dios levantó una familia, levantó un Noé, y no solamente levantó un Noé, sino que levantó a sus generaciones, y les dio todas las instrucciones de lo que debía hacer, ¿sí? No solamente para que su familia fuera rescatada, sino para que la humanidad tuviera una nueva oportunidad. Fíjense si Dios, en su inmensa misericordia y en su plan perfecto, no está la familia como punto de partida. Y ojo que hoy podemos encontrar diferentes familias, ¿sí? Podemos encontrar un papá, un hijo, una madre, una hija, quizás hermanos, y todos somos familia, todos somos una familia. Cuando seguimos avanzando en las Escrituras, vemos, conocemos a un Abraham, que Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición, y tu descendencia será como las estrellas, será como la arena, no la podrás contar. Y ahí estamos nosotros. En esas estrellas, parte de esas estrellas están sentadas acá. Luego vino Isaac, también lo bendijo. Luego vino Jacob, y también lo bendijo. y llegamos a José. Y José es un personaje, por decirlo de una manera, muy especial. Porque José muchas veces fue o catalogado o titulado como el soñador, y era un soñador. Pero los sueños que José tenía eran sueños que obviamente venían de parte de Dios. Y quizás José tuvo que pasar por muchas situaciones que quizás a ninguno de nosotros nos gustaría pasar. pero yo nunca vi a un José quejándose. No he visto en la escritura que José siquiera hablara mal de sus hermanos. Porque José en su inocencia de chico, yo creo que él entendía que eso era parte del plan de Dios. Después, nosotros tenemos la ventaja de ver la película completa, de poder ver el final de la película. Pero, ¿quién no ha estado en algún momento en el lugar donde José estuvo? ¿Quién quizás en algún momento no se sintió abandonado, no se sintió apartado de su familia? ¿No se sintió desbraudado? ¿No se sintió preso? ¿No se sintió de alguna manera que todo lo que le pasaba no lo llevaba a ningún lado? lejos de su familia, apartado. ¿No? Y por otro lado, su padre sufriendo por la pérdida de su hijo. ¿No? Pero, ¿quién iba a esperar o quién iba a creer que el plan de Dios era perfecto? Dios tenía un sueño con José. Dios sabía lo que iba a acontecer en la tierra. Dios sabía que en la tierra iba a vivir necesidad. Dios sabía que en la tierra iba a haber hambre. Por eso Dios escogió a uno de sus hijos, lo preparó, preparó su corazón, lo hizo pasar por situaciones para que su carácter fuera formado y que pudiera tomar un lugar de gobierno. José, yo creo que el Señor me decía esto, ¿no? Que el sueño de José no era el sueño de José, era el sueño de Dios manifestándose en José y que tenía que ver con la familia. Tenía que ver con una casa, tenía que ver con generaciones. José no solamente partió lejos y de repente de un día para otro salió de la cárcel y se transformó en el segundo del faraón, sino que sustentó, pudo sustentar a su familia, pudo recuperar a su familia, sustentarla y sustentar a muchas familias sobre la tierra. Y yo entiendo y creo que es en parte la asignación que está sobre mi casa y sobre muchas de las casas que están en este lugar. Nosotros estamos declarando que en este tiempo, en esta temporada sobre esta casa llegan familias y esas familias deben ser sustentadas. Debemos estar preparados para recibir quizás a esos José, quizás recibir a, no sé, a un Rubén, ¿no? Y estar, digamos, no solamente preparados espiritualmente, sino estar dispuestos a darnos para ellos, a darnos para ellos. O sea, hay un sueño que Dios tiene con cada uno de nosotros, hay un sueño que está en el corazón de Dios. Muchas veces vivimos de ilusiones, nos hacemos ideas de cosas que son ilusiones, pero un sueño no es una ilusión, un sueño se puede concretar, si puede soñar, no puede alcanzarlo. No dejemos de soñar, no dejemos de privarnos de en las noches poder descansar, como cantábamos recién, que Él nos guarda, Él nos cuida, y que en ese descanso Dios nos pueda revelar cuál es el sueño que Él tiene con nosotros. No se trata de nuestros sueños, no se trata de lo que yo quiera hacer o de lo que yo creo que soy bueno para hacer, se trata de lo que Dios quiere despertar en cada uno de nosotros, se trata de lo que Dios quiere dimensionar, nosotros fuimos y somos dimensionados en esta casa. Yo hace unos días me reía porque en la última reunión que tuvimos con la gente de empresarial, yo les decía que cuando estemos cómodos preocupemos, no, porque de alguna forma Dios nos va a empujar, ¿no? Y bueno, y acá estoy por hablar. Pero no he aprendido otra cosa en esta casa que ser justamente empujado, de ser llevado a nuevos desafíos, no tenemos que tener miedo a los desafíos, no tenemos que tener miedo si es que estamos convencidos y seguros de que Dios nos está llevando a hacer lo que vamos a hacer. Se lo dice alguien que para mí Dios no existía, se lo dice alguien que por muchos años estuve no solamente apartado, sino era yo y nadie más, y era lo que yo podía hacer y lo que yo podía lograr y lo que yo podía alcanzar. Pero nunca en mi vida soñé con estar dirigiendo nuestra empresa, con estar siendo de bendición para otras familias. Obviamente Dios tuvo que hacer todo un proceso conmigo, con mi familia, y lo sigue haciendo, porque los sueños de Dios no tienen límite, ¿no? O sea, por eso es importante que no dejemos de soñar, es importante que podamos estar expectantes de eso nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que es importante que nos podamos activar, es importante que podamos realmente tomar lo que Dios tiene en este lugar, en esta casa, porque en esta casa hay un alimento que es sustentable, que es rico. En esta casa yo conocí a mi papá, conocí a un Dios Padre, no un Dios lejano, un Dios que era imposible alcanzar, sino un Padre. Veo en la vida de mis apóstoles padres, padres que me instruyen, que me corrigen, que me desafían, pero padres. Y todos estamos en la misma casa, todos estamos en la misma visión, pero nos tenemos que hacer parte de esa visión, tenemos que de alguna manera comprometernos con la visión de la casa y entender que si Dios nos puso en este lugar, no fue porque nosotros lo elegimos, sino porque ella lo tenía predestinado. Amén. alguno de los sinónimos de familia escasa es descendencia, hijo o hija, linaje, prosperidad y simiente. Dios siempre proyectó, Dios siempre se proyectó sobre la familia, se proyectó no solamente para sustentarla, sino para prosperarla. Dios en sí es una familia, padre, hijo, ya es una familia. Cuando vamos a la palabra, y quiero ser puntual, ¿sí? En Génesis Dios dice y bendijo Dios y les dijo fructificado y llenar la tierra y se juzgar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego bendijo también a Noé en el capítulo 9 y a sus hijos y los dijo fructificados y multiplicados y llenar la tierra. Luego bendijo a Abraham y todos sabemos la historia, bendijo a Abraham con un hijo, con Isaac, la descendencia no se cortó, la descendencia no se interrumpió por cuestiones naturales. Dios tenía un plan y era que su descendencia, que el linaje de Dios no se cortara y bendijo a Isaac, bendijo también a Isaac. Vemos a Dios sabiendo ya que en esa época también iba a haber necesidad sobre la tierra por primera vez y bendijo a Isaac para que sus hijos fueran sustentados. Luego vino Jacob como les decía y dice que Isaac Jacob identificó a Isaac por el olor que él traía. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Conocemos que hubo ahí un engaño, ¿sí? sabemos de que Jacob hizo algo que no debía hacer, pero aún su padre lo identificó por el olor y lo bendijo. Y la bendición que él suelta sobre su hijo es Dios puede te dé el rocío de los cielos y las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y del mosto. Entonces fíjense como Dios constantemente busca bendecir, busca que la tierra sea llena de hijos de su linaje. Nosotros somos de su linaje. Nosotros fuimos llamados para de alguna forma mantener su linaje. O sea, hoy no podemos ser familias comunes, no podemos ser familias iguales a las que están afuera. No podemos edificar sobre nuestros hijos o dejar que el mundo los forme. No podemos dejar que las influencias que están afuera malformen a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres que nuestra descendencia siga ese linaje que Dios ya tiene escogido. Por eso, chicos, yo los animo también a que no permitan que la mediocridad de este mundo los contamine. que no vean los imposibles que hoy quizás nos invaden. Porque Dios, para Dios no hay nada imposible. No renuncien a sus sueños. Quizás no lo vivieron hacia atrás, quizás no lo pudieron tener. Pero no quiere decir que ustedes no lo puedan alcanzar. Ustedes son el futuro no solamente de esta casa sino de esta nación. y en ustedes Dios también se está proyectando. ¿Sí? Es muy importante que se esfuercen por mantenerse santos, por mantenerse puros, por sobre todas las cosas que sea Dios el que los llene cada día. ¿Sí? Entendiendo que Dios Él mismo se provee a sí mismo para darnos lo que necesitamos. Entonces que en este tiempo realmente podamos determinarnos a que seamos de ese sentir, que seamos de ese linaje. ¿Sí? Yo los desafío a eso. Y les digo que se puede, se puede, se puede alcanzar. Los sueños que están ahí en esa cabecita y que de repente lo vemos lejano, no los vean lejanos porque se puede. Dios los trajo a esta casa para bendecirlo, para dimensionarlo. ¿Sí? Y así cada uno de los que están acá. ¿Quién de los que estamos acá no me ha recibido una palabra de parte de Dios? Cuando Dios dijo que se haga la luz, la luz se hizo. No lo tuvo que decir dos veces. No es que la luz de repente apareció y se fue. Cuando Dios habla, no habla porque sí. Cuando Dios habla, sabe por qué habla y lo que Él dice se cumple. Somos nosotros lo que de alguna forma renunciamos o limitamos a Dios. Las dudas están en nosotros. Las imposibilidades están en nosotros, en nuestra mente, no en Dios. Dios los trajo a esta tierra para bendecir a muchos. Dios trajo a esta casa a muchas familias para prosperarlas, para sanarlas, para dimensionarlas. esto no se termina aún. Esto no tiene fin. Una vez tuve una situación con uno de los chicos del equipo de trabajo y me acuerdo que yo le llamé la atención para algunas cuestiones, ¿no? Corrigiéndolo. Y él se puso mal y me dice, pucha, la final parece que nunca es suficiente. Y yo digo, bueno, ¿qué le digo? Y le dije, no, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nosotros tenemos que saber que el día de hoy ya inició, que mañana va a haber un nuevo día y que el día de mañana, como enseñó nuestro apóstol en la última predica, hay nuevas oportunidades para que lo que hicimos hoy, mañana lo podamos hacer mejor. Entonces, nunca va a ser suficiente. Cuando nosotros creemos que es suficiente y que ya está, es el principio del fin. ¿Sí? Cuando creemos de que hasta acá puedo llegar. No es así. Tenemos un Dios sin límites. Un Dios sin límites. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa cuánto hayas cerrado, no importa por qué proceso te ha tocado vivir, qué es lo que has tocado en tu vida atravesar. Si estás en este lugar es porque Dios hoy quiere de alguna manera que ese sueño que tiene con cada uno de nosotros hoy se vuelva a activar. De alguna manera que ese sueño hoy pueda ser el punto de inicio de algo que Dios quiere concretar, quiere concretar con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Quién de los que estamos acá puede siquiera llegar a tener una mínima idea de los pensamientos de Dios? Nuestra mente es muy chica y es ese problema que tenemos que nos limitamos. Nos limitamos porque nos vemos a nosotros en vez de ver lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. Dios solamente habla y las cosas suceden. Dios da una orden y las cosas suceden. Dios dice orden y todo se ordena. Dios dice sanidad y se sana. Ese es el Dios que tenemos. Es el mismo Dios que me trajo hasta este lugar, que los trajo hasta este lugar. Es el mismo Dios que vimos en la palabra que por generaciones y generaciones no dejó de bendecirlos, no dejó de buscar prosperarlos. Es el mismo Dios que hoy nos recuerda a quién es Él y nos quiere recordar que nosotros somos sus hijos amados. Dice David en su Salmo, en el Salmo 139, dice mi embrión vieron tus ojos y después en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron creadas. Fíjense desde dónde Dios ya nos había apartado. Desde que éramos una semilla, un poroto. Fíjense que yo le preguntaba ayer a Dios pero ¿cómo es eso? Y él de alguna forma me decía que todos habíamos nacido en el mismo tiempo, todos habíamos nacido en el mismo día. La creación de Dios y esto es algo muy mío. que yo compartía con Dios anoche y él me decía que él creó todas las cosas en seis días y nosotros somos su creación. Yo creo que también fuimos creados en ese tiempo. Ahora, Dios determina en qué momento Él nos saca luz. Pero nosotros ya habíamos sido creados, ya éramos parte de un plan que empezó desde el principio, desde el principio. Por eso cada vez que emprendemos algo y nos va mal, ¿qué hacemos? Volver, empezamos de vuelta. Y quizás sea lo que tengamos que hacer hoy, empezar de vuelta, volver al principio, volver a creer en ese Dios que creó los cielos y la tierra y que vio que la tierra estaba desordenada y vacía y quizás hoy no está vacía, pero sigue un poco desordenada. Y nosotros somos los que de alguna manera tenemos que tratar de mantener el orden de Dios sobre la tierra. El otro día había algo que me llamaba la atención que en las redes aparecía algo para hacer una firma. Yo no soy de meterme en esas cosas. Cuando la abro era una firma para que las obras sociales no dejen de recibir a los chicos discapacitados, ¿puede ser? Me llamó la atención. Entonces la firmé. ¿Pero por qué me llamó la atención? Porque hacía dos, tres días atrás habíamos estado hablando con mi esposa con una amiga y hablábamos de esto de que últimamente vemos con los perros, con la mascota. O sea, ahí los perros tienen una hora social, si le faltan las piernas le ponen un carro, tienen... Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? A ese nivel de desorden hemos llegado. O sea, que una persona, un ser humano tiene que recurrir a una estrategia a juntar firmas o a hacer algo para que el sistema de salud de esta nación no lo desampare. pero si queremos operar a un perro, si queremos una silla de ruedas para un perro, vamos y la tenemos. Eso es muy loco. La verdad que a mí, en lo personal, ¿no? No tengo nada en contra de la mascota, de los perros, nada, para nada, me gustan. pero a lo que yo voy es al nivel de desorden que hay en esta nación, no solamente en esta nación. Bueno, nuestra nación en particular tiene mucho desorden. Pero fíjense a dónde hemos llegado, que una mascota tiene más privilegios que un ser humano. Eso es terrible. Y a eso es lo que yo creo que no nos tenemos que acostumbrar. no podemos ceder, no podemos renunciar a lo que Dios habló, a lo que Dios dejó escrito, dejó establecido para sus hijos, para su creación, a lo que Dios marcó, Dios nos dio autoridad. Dios nos dio autoridad. Ayer hablábamos con mi familia porque mi hija le tuve que prestar la camioneta a mí ayer y bueno, Dios se movió en mi camioneta, ¿no? No está muy acostumbrada pero bueno, lo hizo bien, gracias a Dios. Pero lo que yo le decía, si Dios, si nuestro Padre Celestial nos permitió a nosotros administrar la tierra, ¿cómo yo no le voy a permitir a mi hija manejar una camioneta? Sería muy, o sea, sería muy poquita de mi parte, o sea, sería como no trasladar lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Entonces, fíjense en la magnitud del amor, de la confianza y de la fe que Dios depositó en cada uno de nosotros. Es tremendo. Y nosotros todavía estamos pensando cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Todavía estamos dudando si lo vamos a poder alcanzar o no. Entonces, es tiempo de que cada uno de nosotros entendamos que Dios sigue siendo Dios, que sigue estando en su trono, que no importa lo que pase en esta nación, nada ni nadie va a mover a Dios de su lugar. Nada ni nadie va a hacer que lo que Él declaró sobre nuestras vidas se pueda cumplir, solamente nosotros. Entonces, yo los animo en esta mañana que podamos ponernos de pie, que podamos orar, que podamos recordar esa palabra, que podamos recordar lo que Dios habló con respecto a nuestras vidas, que podamos traer a memoria eso que Dios profetizó, quizás sueños que hay en nuestros corazones, quizás anhelos, que podamos hoy con nuestras palabras poder decirle Dios, estoy dispuesto, estoy dispuesto a que tu sueño se cumpla en mí, estoy dispuesto a que lo que tú hablaste con respecto a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mis generaciones, se pueda cumplir, se pueda ejecutar. Padre, en el nombre de Jesús, que esta mañana no sea una mañana más, que esta mañana Padre eterno, Señor, podamos cada uno de nosotros como hijos comprometernos Papá, comprometernos entendiendo que tú nos amaste primero, que somos tu creación Padre, que tú nos has dado aún más allá de lo que necesitamos Señor, que tus pensamientos Señor, son más altos que los nuestros, Padre, en el nombre de Jesús Señor, que en esta mañana Padre, cada familia Señor, representada en este lugar Padre Santo, pueda entrar Señor, en un tiempo Papá, de dimensiones mayores, Padre, pueda entrar en un tiempo de prosperidad Señor, pueda salir Señor, de una estación Padre Santo, de ser sustentados para ser sustentadores, Padre, en el nombre de Jesús tú has hablado Señor, de multiplicación, tú has hablado Padre Santo de cosecha, pero cómo lo haremos Señor, si aún Padre Santo Señor, seguimos en el fondo, seguimos atrás de la fila Padre, si aún Padre Santo no podemos Señor, y no nos animamos Señor, a tomar Señor, a arrebatar lo que tú has hablado Padre Santo para poder ser Señor esos sustentadores Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana Papá, en esta mañana Señor, queremos renovar Señor, ese pacto que tú hiciste con nosotros Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hable con el Padre, hable con Dios, hable con Dios, hábrale su corazón en el nombre de Jesús, si hay temores, si hay preocupaciones, todo el que busca frenar, detener, impedir, que eso Señor se ejecute Padre Eterno Señor, que hoy podamos soltarlo Padre Eterno en el nombre de Jesús, que podamos ser dimensionados Padre, hable con Dios, háblele, háblele, cuéntele, cuéntele en esta mañana, recuérdele sus sueños, recuérdele Señor, esas promesas, actívelas nuevamente, declárelas, declárelas Señor, anúnciala en la atmósfera, en los cielos, para que la tierra obedezca en el nombre de Jesús. Es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, aquí, ahora, es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, aquí, aquí, es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, aquí, ahora, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, aquí, ahora, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, aquí, ahora, y ahora, es tu voluntad, es tu voluntad, como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo, aquí, como en el cielo, y ahora, Padre nuestro, Santo eres, Pan de vida, danos hoy, Padre nuestro, Santo eres, Pan de vida, danos hoy, Padre, Padre dice tu palabra, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Padre, de nuestro Señor, Jesucristo, de quien toma nombre, toda familia, en los cielos, y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas, en gloria, el ser fortalecidos, con poder, en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y cimentados, en amor, seáis, plenamente capaces, de comprender, con todos los santos, cual sea, la anchura, la profundidad, y la altura, y conocer, el amor de Cristo, que excede, todo conocimiento, para que seáis, lleno, de toda plenitud, de Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo, esta palabra, sobre tu casa, en el nombre de Jesús, y animo, Señora, que todo aquel, que quiera renovar, y activar, ese sueño, ese pacto, que Dios tiene, con su casa, conforme a la palabra, venga al altar, pero no a buscar algo, sino como, un acto, de obediencia, y de fe, creyendo, y activando, eso que Dios, derramó, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos la palabra, Padre, creemos Señor, en lo que tú has hablado, Padre, en el nombre de Jesús, creemos en tus promesas, papá, creemos que tú lo puedes hacer, no mientes, ni te arrepientes, tú no hablas por hablar, cuando tú hablas, las cosas suceden, son ejecutadas, en el cielo, y en la tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, llama a tus hijos, aquel que pueda oír, que venga, aquel que oiga mi voz, aquel que pueda oír mi voz, como un acto de fe, de obediencia, venga aquí al altar, en el nombre de Jesús, mi divina. Yo sigo. Sí. Señor Señor Señor, Santo eres, pan de vida, daño soy, Padre nuestro. Santo eres, pan de vida, daño soy, Padre nuestro. Santo eres, pan de vida, daño soy, Padre nuestro. Santo eres, pan de vida, daño soy, Padre nuestro. Santo eres, pan de vida, daño soy. Santo eres, pan de vida, daño soy. Tu presencia Amado Que se haga aquí Tu voluntad Que se haga aquí Tu voluntad Que se haga aquí Tu voluntad Amado Amado Padre Que se haga aquí Tu voluntad Que se haga aquí Tu voluntad Que se haga aquí Tu voluntad Amado Padre Que se haga aquí Tu voluntad Que se haga aquí tu voluntad Que se haga aquí tu voluntad Abba, Padre 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 Padre Nuestro Padre Nuestro Santo eres Padre 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 Oh, que adoramos, que adoramos Padre nuestro Santo eres Tan de vida Tan de vida Tan de vida Es tu voluntad Señor Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí Y ahora Es tu voluntad Que se haga aquí Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí Y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad la que prevalece Es tu voluntad Señor la que prevalece Es tu voluntad la que se cumple en cada uno de los sueños de tus hijos Es tu diseño Señor Es tu diseño Señor Es tu diseño Señor el que prevalece Ante cualquier circunstancia Es tu palabra Señor cumpliéndose Ante cualquier circunstancia Es tu palabra prevaleciendo en la casa Es tu palabra Señor Es tu palabra prevaleciendo Señor en tus hijos Es tu voluntad así como está diseñado en el cielo También Señor También Señor será manifestado en la tierra en el nombre de Yeshua Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí Y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí Y ahora Es tu voluntad 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 hoy en mí tu palabra es mi escudo tu palabra es mi espada tu palabra se activa hoy en mí tu palabra es mi escudo tu palabra es mi espada tu palabra se activa hoy en mí tu palabra es mi escudo tu palabra es mi espada tu palabra se activa hoy en mí lámparas a mis pies lumbrerá mi camino tu palabra se activa hoy en mí lámparas a mis pies lumbrerá mi camino tu palabra se activa hoy en mí lámparas a mis pies lumbrerá mi camino tu palabra se activa hoy en mí padre nuestro santo eres padre nuestro santo eres padre nuestro santo eres padre nuestro santo eres pan de vida danos padre nuestro santo eres pan de vida danos las pan de vida danos pan de vida Gracias por ver el video 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 Pan de vida Danos ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Damos gracias al Señor por su presencia, por su amor, por su manifestación en este lugar Nos vemos el miércoles Gracias por ver el video Gracias por ver el video